Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato consulato y hoy nos adentramos en el universo del cyberpunk de Deus Ex Donde nos ponemos implantes, haremos misiones, destrozaremos a los malos y salvaremos el mundo como siempre Recordaros que esto es el extracto del canal morado que abajo tenéis los enlaces y ya sin imaginación en otro vídeo Bueno, vamos a hablar con este tiparraco, a ver que nos cuenta Con granadas o un lanzacohetes, pues ya es la granada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No jodas, ahora tenemos que ir a Gabacholandia Gracias por ver el video Utiliza los atadudes para guardar la comida Gracias por ver el video Bueno, pues nada, seguimos No podía ayudar a nuestro amigo Atos Pero bueno, pero bueno, vamos a piratearle el sistema informático a los Illuminati Aquí, aquí, y no nos dicen nada interesante Entonces, aquí he visto No, aquí no Aquí Sí Sí, ahí hay algo Ahí hay algo francés ¡Una la anzúa! ¡Pueden ganar! Ehh, hijos de puta, ¿de qué vais? Objeto recibido, consulta a base de datos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Con lo que tardamos en sacar el arma, no sé cómo no me ha matado No, 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 no No, 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 no Es un edificio que está justo al mental Es que tiene que ser aquí, ¿no? Aquí yo no veo nada A no ser que A no vale, que depende de como veas algo Rodas es genial en una ciudad de Francia Venga ya, hombre Qué juego más distópico Y una pequeña pausa De publicidad Si llegáis hasta aquí Espero que el vídeo os esté gustando Y os esté entreteniendo Por aquí os salen las redes sociales Y os salen Instagram Y todo esto Dadle a follow Y seguid entreteniendo Adelante ¡Gracias! Hostia puta ¿No salda el código? No, el código no nos lo da El otro está preparado Para no hacerte daño Porque va No es normal Chacete Cuidado, eh ¿Qué hay por ahí? Aparte hay una caja verde Un par de cajas verdes No veo Es verdad Las bengalas Es verdad Es verdad Es verdad Pu were Amén. Amén. Teocracias. Uff, por Dios. Hostia, y no habíamos hablado con él. Ah, sí. Hola, señor Dani. Pues nada, toca repetir otra vez, todo otra vez. Venga, vamos, venga. Esto por aquí. Esto por aquí. Saltamos por aquí. Bueno, repito esto y ahora continúo con la grabación. Bueno, pues me acaban de informar de que llevamos 6 vídeos sin sonido. Fantástico, fantástico. La construcción de este edificio stop during the crash of 46. Excuse me. It's been left to the bombs. Ahora, ayer estuvimos jugando al first descendant antes de irme. Luego con ahí sin colado. Número. отправnos en el했는데. Dime. 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 Bueno, ahí dentro ni con traje protector podemos entrar, ya lo hemos visto. Esto hay que intentarlo otra vez, vamos a meter un poco de energía. ¡Gracias! A ver, habría que aprovechar... ¡Mierda! ¡Gracias! Al final Logis tenía razón, hemos llegado a las 80 muertes. Vale, pero, 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 pero ya sabemos que, a ver, que si subimos por aquí no creo que vayamos a ningún sitio, ¿verdad? ¡Mierda! ¡Gracias! No sabía, ¿cómo sabía? No jodas, esa es la contraseña En el baño Llegué a todos Excepto Michel Desculpe de escuchar eso Alguien debería matar a los agujeros A los agujeros Oh no, 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 es demasiado peligroso Tenemos que mantenerlo cerrado Horrible, horrible Eh, papa, ¿qué tienes ahí arriba? ¿Cómo se llega ahí arriba? ¿Qué? ¿Qué was I doing? Pero veis lo que os he dicho Hay que pasar Hay que pasar por el Por el sitio este 0, 0, 0, 1 Joder, si es que cualquier cosa te hace daño, tío Madre mía con la corta sella No, 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 no... No Bueno venga Vamos a hacer una pausa Seguimos felices a esta hora ¡Suscríbete!